Carlos Contreras fue militante por 20 años del Partido Socialista y hace dos años que presentó su renuncia por dicho partido. Los argumentos principales de su renuncia fueron por el encapsulamiento de los partidos de la concertación y que no se permitiera otras voces en el ámbito político. Hace dos años renuncié a mi militancia después de 20 años de militante activo, precisamente uno de los fundamentos de esta renuncia fue el determinar que poco a poco lo que era la concertación del Partido Popular se iba encapsulando y no se iba permitiendo que se expresaran otras voces dentro del ámbito político. Luego de su renuncia en el PS, Contreras siguió adelante con su trabajo como abogado. Todo cambiaría tras recibir llamadas del Partido del Más, con la propuesta de que fuera precandidato diputado por Magallanes. Hace un par de días atrás era una noticia por confirmar con el Partido del Más, así lo dijo Carlos Contreras. Tras haber analizado con su círculo más cercano y con el partido político de la izquierda, llegó a tomar la decisión de postularse como precandidato a diputado por el Distrito 60 de Magallanes. Contreras representará al partido del Movimiento Amplio Social en las primarias convencionales de la nueva mayoría este 4 de agosto. Y hoy día, ya en mi calidad de independiente, pero con una clara trayectoria en el mundo político y izquierda, con bastante alegría asumo este desafío que me ha planteado el partido Más, de representar una opción dentro de las primarias de la concertación acá en Magallanes. Y naturalmente que yo creo que acá es reencontrarse con muchos amigos, con mucha gente conocida, que en rigor, más que solicitarle un voto, es simplemente constatar si efectivamente mi forma de trabajo, mi forma de actuar, mi compromiso va a verse recompensado con su apoyo. Contreras dijo que su pensamiento de trabajo estaría abocado en un estatuto especial para Magallanes, planteamiento que ha llevado desde siempre, desde la perspectiva del regionalismo, y de esta manera crear un estatuto de leyes regionales, no solamente para el desarrollo, sino que para mejorar el sistema educacional, para mejorar el desarrollo de la función pública a través de los servicios públicos. Estamos hablando de leyes de desarrollo regional, y en cada región, y particularmente en Magallanes, tenemos la posibilidad de crear un estatuto de leyes regionales, no solamente para el desarrollo, sino que para mejorar el tema educacional, que no es un tema menor y lo estamos preparando y esperamos prestar una propuesta luego, para mejorar el desarrollo de la función pública a través de los servicios públicos, hay que recordar que gran parte del ingreso bruto regional se origina en la labor de los servicios públicos, y yo en eso también he tenido experiencia como funcionario público, yo fui abogado del Servio durante mucho tiempo, así que conozco esa realidad. De esta forma participarán cuatro aspirantes a dos cupos a diputados, por la nueva mayoría, Juan Marcos Enríquez, del Partido Socialista, Juan Morano Cornejo, del Partido de la Democracia Cristiana, Domingo Rubilar, del Partido por la Democracia, y Carlos Contreras, del Partido del Movimiento Amplio Social.